Valeria se sienta frente a la cámara. El botón de rec ya fue presionado. Desde ahora en adelante registraremos su versión de lo que habrían sido los años más complejos. Su vida junto al exitoso jugador Leonardo Valencia, el 10 de Colo-Colo. Repudio, violencia, maltrato, todo eso. ¿Por qué? Porque ahora como que boté todos esos sentimientos contra él. No estuviste guardado mucho tiempo. ¿Qué te guardaste? ¿Qué te escondiste? Todo el abuso de su poder toda la vida. ¿Sentiste humillada? Sí. Por no tener lo que tenía él. Que no me escuchan, que no sean capaces de encerrar a un tipo tan violento. O de, no sé, de tenerlo en una clínica psiquiátrica porque puede hacer sufrir a otra mujer. ¿A ti te hizo sufrir? Sí, mucho. ¿Y hoy día? También me está haciendo sufrir. 16 años tenía cuando coincidieron en Peñaflor. Él, con 19, ya había explorado el fútbol, aún sin imaginar que el éxito lo llevaría a ser uno de los jugadores mejor pagados del fútbol nacional. El costo personal, eso sería otra cosa. Se enojaba por cosas, después decía que se desquitaba con nosotros, que lo perdonáramos porque había tenido un mal partido. No había partido, no había entrenado bien, no habían sacado de titular y eso era lo que le molestaba y llegaba a la casa a desquitarse con uno. Empezaba con los gritos y yo de repente me daban ganas de, tomaba valentía no sé de dónde y le respondía. Yo respondía y le decía, ya, córtala, no sé, ¿cómo es que córtala? Y empezaba la pelea. Cuando aún Valeria estaba en el colegio, la llegada de un hijo entre ambos fue el inicio de una relación más seria. La joven madre decidió dejar los estudios. Las promesas de Valencia la habrían alentado, pero éstas rápidamente fueron contrastadas por lo ocurrido en 2011. Es el año de la primera denuncia por agresiones. El 18 de julio de dicho año, como lo consigna este documento, sin importar un embarazo de cinco meses, Valencia la habría agredido, iniciándose con eso la solicitud de formalización por el delito de lesiones menos graves en el juzgado de garantía de Talagante. La pareja se habría separado, sin embargo, el tiempo calmó las cosas. El camino para el futbolista se comenzaba a abrir. Un contrato en unión la calera llegaría, pero también lo harían los problemas más profundos. Cuando el calendario marcaba 2012, la pareja estaba viviendo nuevamente juntas. Comenzaba una nueva etapa llena de controvertidos episodios. En la calera fue una pesadilla igual, pero yo no tenía comunicación con nadie por ese tiempo tampoco, se usaba mucho en las redes sociales como ahora. Entonces pasaba más encerrada que con comunicación con alguien del exterior o con mi familia, que tampoco iba a viajar a verme ni nada. ¿Encerrada, literalmente encerrada? Literalmente encerrada todos los días, cuidando a mi hijo, haciendo leche a la mañana, desayuno, almuerzo, once, mudar, vestir, soñar. ¿Pero te encerraba en la casa? ¿Eso me estás queriendo decir? Se llevaba la llave. ¿Él te encerraba en la casa? Sí. Él decía que yo no quería que yo conociera gente de afuera, no conociera a nadie. ¿Y para qué yo quería salir ahí si yo no conocía a nadie? Él tenía como miedo de eso porque es súper celopata. Según el relato de la mujer, el encierro era una costumbre en la vivienda de calle Lautaro, en pleno centro de la calera. Pero lo que ocurrió el viernes 16 de marzo de 2012 fue más allá. El partido de Unión La Calera y Universidad Católica en Quillota. Los días previos eran de concentración con el equipo. Valencia debía dejar la casa todo el fin de semana. Habría decidido entonces dejar a Valeria encerrada por más de un día. Hasta que un día quiso dejarme encerrada por el fin de semana. ¿Cómo eso? Porque él quería, él tenía que concentrar ese día el partido con Católica. Y él quería que yo me quedara ahí con la comida, con todo lo que le había comprado. Ese día habíamos ido al súper juntos. Estábamos viento. Llegamos a la casa y me dice, no, ya compré de todo para que te quédis tranquila aquí porque yo voy a concentrarme. Yo le dije, no, ¿cómo voy a hacer eso? El fin de semana no puedo quedarme encerrada todo el fin de semana. Ay, ¿qué? ¿Queréis salir? Empezó a ver, no. Yo le dije que no, pero que no voy a hacer eso. Y yo le dije, ay, te voy a quedarme encerrada y chao, me voy. La historia la confirma la mujer al otro lado del teléfono. Se trata de una vecina de La Calera. Accede a darnos una entrevista, pero solo por esta vía el miedo la motiva a utilizar este medio. Yo escuchaba golpes y, mira, te cuento un episodio. Resulta que ella gritaba, sáquenme de aquí, sáquenme, me tenía encerrada. El niño enfermo. Y este desgraciado dejaba encerrada. Ya, ¿y tú escuchabas eso desde tu casa? Claro, porque yo vivía una o dos casas, una casa más allá, creo. Y trabajaba en la casa del lado de ella. Ya, perfecto. Yo ahí hacía feo y le cuidaba a las niñitas. En varias, bueno, varias casas del condominio, pero... Y es más, aporta otros episodios que habrían ocurrido en la casa de calle Lautaro. Oye, cuéntame, cuéntame, ¿y cuando tú escuchaste eso por primera vez, fue un episodio, fueron varios episodios? Muchísimo. Incluso una vez estábamos, porque las casas son donde estábamos, no muy buenas, se escucha a todos, pero lo ranqueó. Ya. Y le decía, ¿qué? Tení con... Tení mucho el suyo. Y bueno, no soy nadie sin mí. Y suena que como que la chota la pared de arriba, porque son delgaditas. No sé cómo se llama el material, como vulcanita. Ya, perfecto. Y tú, tú identificabas la voz, tú identificabas la voz de él. Yo a él lo conocía. Ya, perfecto. O sea, por eso, tú certificas y corroboras que era la voz de él. Sí, completamente. Situaciones que se repetían constantemente según el relato sumado a documentos como este. Plasmado el 9 de marzo de 2012. Una solicitud de formalización por el delito de lesiones menos graves en dicha localidad. No duermo. No duermo en la noche. Yo estoy conectada así en la noche porque me la paso mirando por la ventana. Me da miedo porque igual aquí no es una zona segura. No vivo tranquila aquí. Por eso, porque pienso que va a pasar algo. Valencia termina siendo finalmente condenado por episodios de violencia. Es el caso de al menos dos hechos por los que recibe la pena de 41 días de prisión por el delito de lesiones menos graves. Y otro hecho, en el que el juzgado de garantía de Talagante lo condena a 61 días más accesorios legales en ambas causas, sustituyendo la pena por remisión condicional. Es decir, se suspendió el cumplimiento con condiciones. Entre ellas, que el hecho no se volviera a repetir. Y yo le dije, leo, yo no dije eso. Sí, como que no, que te sirva tal por cual, que te acusando a mi mamá que te escondió las llaves mentirosas y cosas así. ¿Y ahí empiezan esos audios? Háblate de la casa. ¿Y ahí finalmente tú decides irte de la casa? Ese día yo agarré mis cosas y me fui. Al otro día él me envió un audio llorando. El juzgador, luego de la condena, tenía una prohibición de acercarse a la víctima, a medida que no se habría cumplido. La carrera de Valencia siguió su curso. La pareja arreglaba sus problemas, o al menos eso creían. Con el tiempo vino el traspaso a Palestino. El dinero comenzaba a llegar y también las ofertas laborales. Vino la Universidad de Chile, su participación en la selección nacional, la Copa Confederaciones y el extranjero. Brasil estaba en el horizonte. La pareja se traslada hasta allá. Según Valeria, una vez solos, la violencia afloró. Me quebró el teléfono. Tenía la evidencia de la foto de ese día. De cómo había dejado. Me pateó en el suelo. Me empujó a los niños ahí. No le importaba nada. ¿Al lado de tus hijos? Sí, al frente de mis hijos. Toda su furia por contra mí. Sus agresiones. En un café de las condes nos reunimos con esta mujer. Según nos cuenta, fue asesora del hogar de la pareja durante siete meses al regreso de ellos a Chile, luego de abandonar Brasil. Describe la relación como tensa y llena de momentos que decide compartir. Que lo retó, le pegaba en la cabeza, lo retaba, se agarraba. Un día la tironeó y le dio un chargazo a la casa. Le dio un chargazo. ¿Eso por qué? Por cosas insignificantes para mí eran. Por ejemplo, no sé, por... Ella iba para afuera a cortar, a hacer cualquier cosa y él quería que estuviera ahí con él. No, quería que saliera de ahí, de la casa. Del lado de él, de la pieza. Quería que estuviera ahí, con él. ¿Y si no lo hacían? Se enojaba, la retaba y todo eso. Tenían problemas. Valeria recuerda con dificultad los momentos que inundan sus álbumes de fotos. Es la mitad de su vida junto a Valencia. Una que recién ahora se decidió a terminar. Una compleja relación con un círculo de amigos que, según Valeria, la mantienen alerta. Eso es lo que me dejó atemorizada toda la vida. No me voy a dejar vivir tranquila. Una persona que haga su vida y cosas así, porque eres del macho, no eres de nadie. No aguanto más la injusticia que hay. Yo creo que todas estamos en la misma situación, pues somos todas mujeres. Cuénteme, ¿y tienes miedo a qué? No sé. ¿Qué puedo hacer? ¿Algo no sé? A lo mejor amenazan, puede ser, no sé. Ojalá que Dios quiera. ¿Están así? ¿Es capaz de eso? A ellos sí. ¿Y a usted? No sé. Yo creo, pero no me importa si amenazan a ellos. Y es que, según Valeria, no son pocas las amenazas y los mensajes de texto llenos de enfrentamientos. Hoy mantiene sus redes bloqueadas, así como su teléfono. ¿Tú has recibido amenazas de parte de él? Sí. De que me va a quitar todo, que me va a dejar sin nada. ¿Algún otro tipo de amenaza? Sí, lo ha hecho porque me ha dejado sin nada, me dejó sin nada. ¿Algún otro tipo de amenaza ha recibido de parte de él o de su familia? Sí, de su familia, de su tía que me van a pegar, y es de sus cuñadas que me van a pegar. Me desfego un mensaje en Instagram de amenazas de las bandas que tienen relaciones. Hoy Valeria ha decidido presentar una querella criminal contra Leonardo Valencia. Cómplices, encubridores y todos los que resulten responsables por maltrato habitual. Registrado en casi una década de denuncias presentadas durante toda la relación con el futbolista. Solicitamos una entrevista con el jugador, pero su representante fue el encargado de responder. Mantendrá esta situación en el ámbito de lo privado, fue el argumento. Con anterioridad, encontramos esta publicación del propio jugador. Interpretando las denuncias como intentos claros de perjudicar su imagen, utilizando información falsa, según él. Aunque reconociendo la existencia de discusiones y peleas en la pareja, pero no con la dimensión con la que se han planteado.